Bien Melo, 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 Bien Melo Bien, 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 bien Melo Donde bailamos el sabor se siente entero Los negros que hacemos que te sueltes el pelo La raza que pone baila el mundo entero Sabes que yo quiero que danzando toque el suelo Así se vimbe el aguacero Me visto bien Melo Pégateme morena moviendo tu trasero Que tus movimientos me hacen sentir bien Melo Bien Melo, bien Melo, bien Melo Bien Melo, bien Melo, bien Melo Bien Melo, bien Melo, bien Melo Son pata, loki, rey, chica y record Bien Melo, bien Melo, bien Melo Bien Melo, bien Melo, bien Melo, bien Melo Bien Melo, bien Melo, bien Melo No importa lo que digan, estamos bien Melo Estamos Melo, aquí yo me les revelo, no quiero que nadie me venga con recelo Ya no hay cordura, pues muévete bien Melo, como si el planeta este fuera el cielo del corrinche Donde nadie para quieto, esto más que nadie lo sabe en mis prietos Que el real sabor se vive en el gueto, donde nadie tiene miedo de mover el esqueleto Que nos gusta vacilar, que sabemos que bailar, y que todo el mundo sabe que esto empezó en África Que nos gusta vacilar, que sabemos que bailar, y que todo el mundo sabe que empezó en África Cojan, que esta es la nación del corrinche Bien Melo, Bien Melo Bien Melo Bien Melo Importa lo que digan, estamos bien Melo Estamos melos, cisa, cisa Esta es la nación del corrinche, algo llamado Estamos melos con DJ White Donkey Rap Chiky Rekord en la casa Desde A&R, pa' que todo se revele ¡Extra ya!